Hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación a la Facultad de Psicología de la UDP, a Lemka y Antonio, por organizar esta actividad, a Lorena también. Y bueno, como decía Lemka, el título de esta presentación es Malestar Social y Salud Mental en Chile. Y les voy a comentar acerca de dos investigaciones, básicamente una que ya culminó, y otra que está en curso. Y la que está en curso tiene que ver con mi trabajo en tres centros de investigación de la Iniciativa Científica Milenio, y creo yo que este trabajo demuestra que es posible que los centros, en lugar de competir, colaboren. Entonces, como el nombre de estas jornadas es Determinantes Sociales de la Salud Mental, yo les traigo una cita de un informe que publicó la OMS el año 2018, que fue un informe sobre determinantes sociales de la salud, muy importante, un hito importante en la agenda internacional de la OMS, y que tiene esta pregunta, ¿por qué tratar a las personas solo para enviarlas de vuelta a las condiciones que las enfermaron? A mí me hace mucho sentido esta pregunta porque efectivamente era lo que yo me hacía cuando comencé a trabajar como psicólogo clínico, recién egresado de psicología, en un hospital público, en el Hospital Padre Hurtado, que estaba en un lugar que es caracterizado por muchas precariedades y mucha violencia. Entonces, gran parte de las pacientes que yo atendía, fundamentalmente mujeres deprimidas, vivían en condiciones de legalidad, violencia, condiciones materiales muy difíciles, que a veces hacían, uno estaba un poco desesperanzado respecto a los cambios terapéuticos que uno podría lograr precisamente por esos determinantes sociales que ellas vivían en su vida cotidiana. Y por otro lado, les traigo un informe que sacó Naciones Unidas hace poco, un extracto de este informe, que dice que ha recaído sobre las personas la carga de gestionar y afrontar los daños sistémicos causados por el descontento de los determinantes de la salud. Este informe es interesante porque se plantea la pregunta, o el problema, pareciera que hemos invertido mucho en términos de salud mental, en términos de psicoterapia, de farmacoterapia, por ejemplo, pero hemos puesto menos énfasis en los determinantes sociales de la salud. Y tal vez es posible que disminuir, por ejemplo, el índice de Gini, que mide la distribución del ingreso en las sociedades, en un punto sea mucho más efectivo la disminución de la depresión que en contar con mejores terapias. Es una interpelación que hace este informe a cómo hemos estado llevando actualmente las políticas públicas de salud mental. Entonces, bueno, como ustedes saben, en términos generales, cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, hablamos de condiciones bajo las cuales las personas nacen, crecen y viven y que afectan sus condiciones de salud. Una de ellas es la desigualdad en términos de ingreso. En este mapa ustedes ven una comparación internacional de la distribución del ingreso en distintos países, la relación entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre de estas distintas sociedades. Como vemos, Chile, hay una relación de 27 es a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre. No somos el país más desigual del mundo, de hecho ni siquiera somos el país más desigual de Sudamérica, Brasil nos pasa. No estamos, fíjense, en Sudáfrica 100 es a 1, no estamos en esos niveles, pero sin embargo es un nivel de desigualdad del ingreso alto y además ha sido históricamente persistente. En este otro gráfico lo que observan nuevamente en relación a la desigualdad de ingreso tiene que ver con la desigualdad del índice de Gini antes y después de impuestos. Y esto es interesante porque lo que observamos es que muchos países, distintos países del mundo que nosotros consideramos desarrollados, tienen casi los mismos niveles de desigualdad de ingresos que Chile antes de impuestos. Es decir, en términos de las desigualdades que produce el mercado, Chile no tiene nada de particular. Lo particular está en que después de impuestos, es decir, después del Estado, prácticamente la disminución es mínima. Entonces, de ahí que sea tan importante una reforma tributaria, por ejemplo. Pero también contar con políticas sociales que estén bien diseñadas y que demuestren ser costo efectivas. Muchas de las políticas sociales, y en particular en salud, que disponemos en Chile, no son evaluadas. Entonces ni siquiera sabemos si son efectivas o no y si estamos invirtiendo bien los pocos recursos que tenemos. Entonces, lo que sabemos con respecto a la desigualdad de ingreso en Chile es que ha disminuido durante los últimos años. Por ejemplo, el Gini desde el año 90 hasta el 2007 disminuyó de 0,57 a 0,47. Es una disminución significativa. Y sin embargo, lo que existe hoy en día es más bien la experiencia, la percepción de que la desigualdad es persistente o ha aumentado. Hay un informe del PNUD que salió publicado en el 2007 que se llama Desiguales. Y este informe indica que los chilenos de hoy somos menos tolerantes a las distintas dimensiones de la desigualdad. No solo a la desigualdad en términos de ingreso, que es lo que mide el Gini, sino que también a otro tipo de desigualdades que voy a comentarles más adelante. Ahora, ¿cuál es la relación de esto con distintos problemas sociales? Y es que las sociedades más desiguales tienen distintos efectos corrosivos sobre la sociedad. Uno de ellos tiene que ver con disminuir la cohesión social. La confianza que existe entre los individuos, pero también entre los individuos y las instituciones. La participación social y la integración social. Es decir, distintos subindicadores de eso que llamamos cohesión social. Pero también aumentan los niveles de conflictividad en las sociedades. Las sociedades más conflictivas, las sociedades con más violencia, son por lo general sociedades en donde existen mayores niveles de desigualdad. Ahora, a propósito de esta frase, de un oasis invadido por alienígenas. Al principio del estallido social en Chile, mucha gente se mostró sorprendida por este estallido social, que no lo vieron venir. Sin embargo, las ciencias sociales en Chile ya han producido una masa de conocimiento, yo diría, relativamente robusta, que mostraba que existían muchos indicadores de un malestar social y de que había una olla de presión que en algún momento iba a explotar. Por supuesto, nadie sabía, nadie podía predecir cuándo, pero sí existían algunos indicadores. Por ejemplo, poco tiempo antes del estallido social, salió publicada la encuesta nacional bicentenario que realiza la Universidad Católica y demostraba que hubo un aumento significativo en la pregunta entre aquellas personas, porcentaje de personas que cree que existe un gran conflicto entre trabajadores y empresarios y entre ricos y pobres. Es decir, los chilenos hoy en día perciben más conflicto social que antes. Y bueno, esas percepciones bajaron a la calle, las vemos hoy en día. Por otro lado, también durante los últimos días, las últimas semanas de hecho, uno de los, tal vez él, la revista más influyente en salud en el mundo, desde Lancet, publicó un reportaje especial sobre Chile, titulado que las protestas violentas en Chile están asociadas a las desigualdades de salud. Es decir, incluso desde el mundo, desde el extranjero, cuando miran a Chile, resaltan sus desigualdades altas y persistentes. También sabemos por el estudio de desiguales que les comentaba del PNV, que para los chilenos hay tres dimensiones que son particularmente sensibles cuando hablamos de desigualdad. Una de ellas tiene que ver con la salud, con el acceso a salud, incluso con el trato que reciben las personas cuando acceden a la salud. El otro tiene que ver con educación, está ligado con los movimientos sociales que ha tenido Chile durante los últimos años. Y uno que es particularmente interesante, que me interesaría abordar más después, que es el trato cotidiano, la desigualdad en términos interaccionales. También sabemos que a medida que las sociedades se desarrollan, en términos de determinantes sociales, los niveles de ingreso absoluto importan cada vez menos que los niveles de ingreso relativo. Es decir, la desigualdad es cada vez más importante a medida que los países se desarrollan y modernizan. Y es un factor cada vez más relevante de los distintos indicadores de salud mental. Por ejemplo, aquí vemos un gráfico producido por dos epidemiólogos ingleses, Richard Wilkinson y Kate Pickett, que son probablemente los epidemiólogos sociales que más han investigado en torno al efecto de la desigualdad sobre la salud en general y la salud mental en particular. Y que muestra que a mayor desigualdad del ingreso, mayor prevalencia de distintos problemas de salud mental como depresión, ansiedad, consumo de alcohol y drogas. Estados Unidos, a pesar de que es el país más rico, presenta mayor prevalencia de problemas de salud mental. Entonces, la prevalencia de trastornos mentales es más elevada en aquellos países que son más desiguales. Con respecto a Chile, Chile se caracteriza por ser un país con una alta prevalencia de síntomas depresivos y de depresión. Según la última encuesta nacional de salud del 2018, un 15,8% de los chilenos y chilenas están en condición de sospecha de depresión. La relación entre hombres y mujeres es 12 a 1, como en el resto del mundo, entre hombres y mujeres. Y Chile también, por distintos reportes de la OMS, aparece como uno de los países con niveles de depresión más altos de América Latina. Entonces, lo que yo les quiero presentar tiene que ver con este problema de los determinantes sociales en relación con la sintomatología depresiva y la depresión particularmente. Pero también quisiera ligar esto a la cuestión del malestar social, que es una discusión que está muy presente hoy en día. Y el vínculo tiene que ver con el hecho de que durante las últimas décadas, cuando hablamos de malestar social en distintas sociedades, lo ligamos cada vez más a la salud mental. Es decir, como si el lenguaje de la salud mental apareciera en las sociedades individualistas contemporáneas como la principal gramática para expresar el malestar. Cuando digo individualista, no estoy haciendo un juicio de valor, sino que no estoy hablando de sociedades egoístas, no estoy equivocando de individualismo a egoísmo, sino que me estoy refiriendo al individualismo como un conjunto de valores, ideales, normas, organizados en función del principio de autonomía individual, que es lo que uno observa en las sociedades liberal-democráticas contemporáneas. Entonces, es en ese tipo de sociedades en donde el lenguaje de la salud mental ha permeado el debate público, en particular cuando hablamos de salud mental. Hasta el punto de que incluso se los llega a superponer o a confundir. Y este es el primer estudio que les quiero presentar que ya fue terminado. Hay un libro que es como uno de los bestsellers de la literatura del malestar en Chile, que salió publicado en el 2012, del sociólogo Alberto Mayor, quien dice que acaba de terminar otro libro, sobre el estallido social, lo escribió en tres semanas, vamos a ver qué da eso. Pero él, en el derrumbe del modelo, presentó un gráfico en donde se mostraban distintos indicadores sociales y muestran básicamente cómo Chile lo ha hecho relativamente bien en las últimas décadas en términos de desarrollo humano, siendo el país de América Latina con el índice de desarrollo humano más alto, en términos de aumento de PIB per cápita, en términos de mayor cobertura en salud, mayor cobertura en educación, incluso satisfacción que declaran los chilenos. Pero, al mismo tiempo, dice Mayor, uno observa que todos estos indicadores de mayor bienestar material vienen acompañados por una mayor tasa de suicidios y un mayor consumo de antidepresivos. Y a ambos indicadores los llama su índice de malestar social. Es decir, que en este caso, en este gráfico y en ese libro, Mayor hace directamente la ecuación entre malestar social igual problemas de salud mental. Entonces, bueno, uno podría hacerse la pregunta ¿es el mejor indicador de malestar social? O cuando hablamos de malestar social ¿podemos superponerlo, equipararlo, hacer esta ecuación como lo hace él con salud mental? Entonces, con una colega, la socióloga Macarena Orcher, bueno, que está acá, profesora de la UDP, de hecho, del Departamento de Sociología, escribimos un artículo que, bueno, lo pueden descargar, se llama ¿Malestar de qué? a propósito de ciertos malentendidos entre malestar social y sufrimiento psíquico en Chile y a partir de la encuesta de desarrollo humano del 2012, el trabajo de campo fue realizado en el 2011, entonces es interesante porque es un año particularmente relevante para la cuestión del malestar, ¿no? Allí incluyeron una escala de sintomatología depresiva, breve, pero digamos que nos entrega cierta información sobre estos síntomas y además construyeron un índice de malestar social, que tienen estos dos subíndices, confianza en las instituciones y evaluación de las oportunidades que entrega el país en diversos ámbitos, salud, educación, participación política, etc. Uno podría decir, bueno, pero el malestar social es mucho más que eso, ¿de acuerdo? Pero cuando se habla de malestar social en Chile, al menos estas dimensiones sí están presentes. Entonces lo que hicimos es ver cómo se distribuye en primer lugar la sintomatología depresiva y estos indicadores de malestar. Lo que encontramos, que es lo que uno encuentra en la literatura epidemiológica internacional, es que los síntomas depresivos se distribuyen desigualmente, siguen una gradiente en función del estatus socioeconómico. O sea, a mayor ingreso, menor sintomatología depresiva. Lo mismo pasa con las personas que se declaran muy a menudo o a menudo triste. La tristeza también se distribuye desigualmente. Sin embargo, cuando vemos estos indicadores de evaluación de las oportunidades que entrega Chile, cuando las personas le ponen nota roja a Chile en esta entrega de oportunidades, que sería un indicador de malestar respecto a la sociedad, ya no observamos la misma gradiente, sino que más bien son las clases medias quienes manifiestan más malestar. No son los más pobres ni los más ricos. Eso, en primer lugar. Y luego hicimos un ejercicio muy simple de correlacionar ambos indicadores de sintomatología depresiva y de malestar y encontramos que la relación es prácticamente nula. Son fenómenos distintos. Luego, complejizamos complejizamos un poco más los análisis. Hicimos dos modelos de regresión donde, por un lado, la variable dependiente era la sintomatología depresiva y luego el malestar social. No es la de presentar los números de las tablas, para avanzar más rápido, pero básicamente les presento algunas variables que resultaron ser significativas en cada uno de estos modelos y, en particular, me interesa resaltar estas tres que son las variables en común entre la sintomatología depresiva y el malestar social. Antes de eso, fíjense que la sintomatología depresiva aparece como una variable significativa en el modelo de malestar social, pero la relación es inversa y eso es interesante porque uno tendería a pensar por sentido común que aquellas personas que están más deprimidas, entre comillas, presentan mayor malestar social, se quejan más, son más quejumbrosas, están más desempelanzadas. Sin embargo, lo que encontramos es todo lo contrario. Si uno lo pone en términos epidemiológicos, uno podría decir que estás deprimido, es un factor protector frente al malestar social. Y bueno, tiene que ver con esto que les comentaba. ¿Quiénes están más deprimidos? Los más pobres. ¿Quiénes manifiestan mayor malestar social? Las clases medias. Sin embargo, me interesa subrayar esto. Las tres variables que son comunes. Una variable que es un indicador que el PNV en esa encuesta llamaba seguridad humana, que básicamente es un indicador de protección social. Es decir, ¿cuánto las personas se declaran sentir protegidas en términos de acontecimiento como caer enfermo, como jubilar o la vejez? Y si me ayudan, Magdalena, ¿cuál es el otro indicador? ¿De seguridad humana? ¿Tenía la protección frente al salud que me queda en trabajo? Trabajo. ¿Tenía la posibilidad de recuperar un trabajo si no me quiera? Y también Sí, claro, tiene esa dimensión de seguridad en términos de delincuencia, pero seguridad en términos de protección social o desprotección social o vulnerabilidad finalmente. Es un indicador de vulnerabilidad. Entonces, es un indicador, esta seguridad humana común, tanto la sintomatología depresiva como el malestar social. Lo mismo, la experiencia de maltrato. Acuérdense cuando hablamos de esta dimensión que es particularmente sensible para los chilenos de la desigualdad que tiene que ver con la experiencia de maltrato y el no sentirse respetado en dignidad y derechos. Finalmente, la experiencia de soledad a nivel con cohesión social básicamente. Ahora, lo interesante de esto es que hay algunos los individuos bajo estas experiencias comunes, ciertos individuos canalizan o tramitan o gestionan este malestar bajo la forma de sintomatología depresiva, es decir, podríamos decir lo interiorizan versus otros que viven estas mismas experiencias la manifiestan como malestar, como queja frente a la sociedad. Eso es interesante, entonces, pareciera ser que hay algunos individuos que disponen de más capacidades o capabilidades que les permite tramitar esas experiencias como en relación a lo que ocurre en su entorno versus que otras personas más bien caen en la dimensión del sentimiento de insuficiencia o de fracaso personal. Generalmente, esos son los más pobres, las personas más pobres. Esto es nuevamente la encuesta nacional de Bicentenario que vuelve la encuesta anterior al 2011 y esta de 2019 y que muestra que estas dimensiones de la vulnerabilidad siguen siendo estando presentes para los chilenos, no tener suficiente dinero para afrontar la vejez o no tener cómo pagar una deuda médica en caso de una enfermedad grave, ser despedido del trabajo. Básicamente, los mismos indicadores que estaban contenidos en este concepto de seguridad humana del PNUD. O sea, es un problema permanente en la sociedad chilena. Y ahora, eso es con respecto al estudio terminado que hicimos con Magdalena. Ahora, con respecto a un estudio que está en curso y en el que colaboran distintos centros de investigación junto con el Centro de Investigación en Conflicto y Cohesión Social y Cohesión Social COES, que también está asociado a esta universidad. El ELSOC, Estudio Longitudinal Social de Chile en Estudio Longitudinal, es decir, se sigue a una cohorte de chilenos mayores de 18 años durante 10 años. En este momento vamos en la cuarta ola. Yo les voy a comentar resultados de la primera ola y de las tres primeras olas juntas. Es un estudio que partió con 3.000 participantes que más o menos representan al 93% de la población urbana y al 77% de la población total del país. Y a la tercera ola quedaron más o menos 2.000 participantes. Se van cayendo obviamente muchos participantes. En este estudio se incluyó una escala de sintomatología depresiva que es mucho mejor que la que tenía el PNV porque se utiliza internacionalmente el PHQ-9 que es clásicamente utilizado tanto en investigación clínica como en investigación epidemiológica en salud mental y está validado para Chile y tiene buenas propiedades psicométricas. Las personas que te muestran un alto puntaje en esta escala tienen una alta probabilidad de estar deprimidas después si uno hace el match de entrevista clínica. Entonces lo que observamos en primer lugar es nuevamente que la prevalencia de síntomas depresivos es alrededor del 18,3% de síntomas depresivos moderadamente severos a severos es decir donde uno sospecharía que hay depresión más o menos coincide con el de la encuesta nacional de salud y que esta sintomatología depresiva es cerca de 8 veces mayor en los individuos del primer décil es decir los más pobres en comparación a aquellos que pertenecen al último décil. ¿Sí? O sea nuevamente la sintomatología depresiva se distribuye desigualmente. Ahora fíjense que hay un fenómeno interesante y es que el sexto y séptimo décil presentan mayor sintomatología depresiva que los déciles anteriores. Básicamente ¿quiénes son ellos? La clase media vulnerable. O sea la clase media vulnerable presenta más síntomas depresivos que los que inmediatamente más pobres que ellos. Si hacemos el mismo ejercicio con respecto a acceso a tratamiento encontramos algo similar. Por supuesto los más ricos los del quinto quintil tienen mayor acceso a tratamiento sin embargo los del tercer y cuarto quintil tienen menor acceso a tratamiento que el primero y segundo quintil. Básicamente bueno eso probablemente tiene que ver con un determinante social que podríamos llamar estado subsidiario o focalización de las políticas públicas los pobres pueden acceder al sistema público los ricos tienen suficientemente dinero y seguros de salud y sapre por ejemplo para acceder a tratamiento en cambio hay cierta clase media esa clase media desprotegida en base a la cual Piñeres y su campaña que no recibe no tiene estos mismos recursos para acceder a tratamiento. Ahora con respecto a sexo encontramos algo que se observa en distintas partes del mundo y la relación entre hombres y mujeres es de 12 a 1 las mujeres presentan dos veces mayor sintomatología depresiva moderada severa que los hombres la moradita pero ahora si hacemos un ejercicio que es bastante sencillo pero que entrega información si dividimos a hombres y mujeres en términos de ingresos entre aquellos que están bajo la mediana de ingresos y sobre la mediana de ingresos observamos que en los hombres prácticamente no hay diferencia en términos de sintomatología depresiva moderada a severa en cambio en las mujeres la brecha es notoria es decir la desigualdad de ingresos en este caso nos muestra este simple gráfico muestra que impacta fundamentalmente a las mujeres en términos de sintomatología depresiva y no tanto a los hombres lo mismo si lo vemos en cuartiles estas son las las mujeres fíjense en la diferencia primer cuartil cuarto cuartil en cambio en los hombres no es tan notorio si bien hay cierta diferencia no es tan notorio lo mismo si observamos que esto es incluso más notorio según nivel educacional aquellos que tienen educación básica mujeres con educación básica fíjense el tamaño de la brecha 15,9 a 6 las universitarias en cambio en los hombres si hay una diferencia pero no es nuevamente tan notoria un modelo de regresión logística que muestra básicamente que hay mayor probabilidad de presentar sintomatología depresiva moderadamente severa severa es decir probablemente estar deprimido si eres mujer dos veces más si tienes educación básica si no trabajas ni estudias los famosos ninis son como de moda últimamente si tienes un apoyo social percibido bajo y si perteneces al primer cuartil o sea distintas distintas desventajas acumuladas hacen más probable estar deprimido ok ahora lo interesante es que es la cuestión de género porque hablábamos al principio que Chile es un país con una alta prevalencia de síntomas depresivos y depresión esa alta prevalencia se explica probablemente por la alta prevalencia en el grupo de mujeres pobres es ese grupo el que hace subir nuestro promedio ok hay dos grandes hipótesis en la literatura epidemiológica para explicar esta mayor prevalencia de depresión y síntomas depresivos de las mujeres una de ellas es la hipótesis de la exposición diferencial es decir que las mujeres están más expuestas a desventajas sociales y económicas que están acumuladas a lo largo del tiempo tienen mayores factores estresantes como inseguridad económica mayor aislamiento sufren mayores afecciones crónicas también sufren mayores demandas domésticas que los hombres y además tienen menos recursos para hacer frente a estos factores estresantes exposición diferencial están más expuestas otra hipótesis es la de la vulnerabilidad diferencial que es levemente diferente es decir no hay una exposición distinta entre hombres y mujeres a estos factores sino que más bien impacta de manera diferente sobre hombres y mujeres entonces habría un mayor impacto de la posición socioeconómica de las relaciones sociales y los factores de estrés sobre la salud de las mujeres que sobre los hombres como bien se darán cuenta no se trata de hipótesis que son contradictorias entre sí sino que más bien pueden ser complementarias entonces actualmente estamos tratando de hacer análisis más complejos para poder dar cuenta de cuál de estas hipótesis explica mejor el caso chileno ahora con respecto que es probablemente la parte más interesante de la presentación ¿qué podemos decir sobre la relación entre síntomas de salud mental síntomas depresivos en este caso y algunas dimensiones que tienen que ver con la desigualdad el conflicto y la cohesión social que son los factores asociados al estallido social chileno la misma encuesta del SOC nos dice que el 90% de las chilenas y chileno considera que las diferencias de ingresos son demasiado grandes el conflicto aparece muchas veces en el debate público asociado a los problemas de redistribución y de injusticia y a propósito de la cuestión de la desigualdad interaccionada de trato menos del 15% señala que la mayoría de las veces perdón con respecto a la cohesión social la confianza menos del 15% señala que la mayoría de las veces se puede confiar en las personas los chinos somos desconfiados y además se observan esta dimensión de desigualdad interaccional que voy a insistir más adelante actualmente se sabe poco acerca de la relación que existe entre desigualdad y salud mental hay tres grandes hipótesis una de ellas es la hipótesis de capital social que básicamente dice que la desigualdad tiene un efecto corrosivo sobre la confianza sobre la participación sobre la densidad asociativa es decir la relación entre desigualdad y salud mental estaría mediada por la cohesión social una hipótesis que es la hipótesis de Wilkinson y Pickett esos epidemiólogos que les mostraba el gráfico anteriormente es la hipótesis de la ansiedad de estatus y esta hipótesis plantea que a medida que los países se desarrollan la desigualdad como les decía es un factor cada vez más relevante la posición relativa el pasto del vecino por decirlo de algún modo y además en las sociedades con mayor desigualdad las personas tienen una mayor tendencia a compararse entre sí y por lo tanto esta comparación se transforma en un mayor factor de estrés estamos constantemente observando aquellos rasgos que nos sitúan en una posición social con relación al otro aumenta la importancia de las diferencias de estatus y además aumenta la amenaza de una evaluación social negativa que el otro me mire en menos por decirlo coloquialmente y luego la tercera y gran hipótesis es la hipótesis neomaterialista que es básicamente una hipótesis económica explica que la relación entre desigualdad y salud mental se explica fundamentalmente por el gasto social porque en los países con mayor con mejor distribución del ingreso como por ejemplo los países escandinavos hay mayor gasto social hay mayor gasto en educación hay mayor gasto en salud y sería esa mayor disponibilidad de políticas sociales a la mano la que explicaría esta relación entre desigualdad y salud mental entonces nosotros a partir de la encuesta el SOC hay varias preguntas que apuntan a más o menos a estas dimensiones salvo la neomaterialista entonces construimos tres modelos de tres modelos de regresión en base a un modelo inicial de ciertas variables básicas como el sexo a nivel educacional ocupación estresores acontecimientos vitales estresantes y satisfacción vital el primer modelo llamamos modelo de cohesión social que incluye preguntas sobre cohesión barrial confianza interpersonal e institucional apoyo social percibido y participación ciudadana un segundo modelo que llamamos de conflictividad social incluye preguntas sobre percepción de conflicto en el barrio en el que yo vivo pero también percepción de conflicto en el país y percepción de conflicto de clase y de género y una variable que es muy entretenida a mí me gusta bastante se llama ansiedad de contacto con clase alta que más o menos apunta a esta dimensión de ansiedad por el estatus de Wilkinson y Pickett que es una pregunta que tiene que ver cuán cómodo se siente uno cuando se relaciona con una persona de estatus socioeconómico más alto si uno se siente más inseguro más cómodo o incómodo que tiene que ver con esta incomodidad que produce la desigualdad la cuestión interaccional la justificación de la violencia también incluimos ahí y finalmente un tercer modelo que llamamos de percepciones de la desigualdad y justicia que incluye variables que apuntan a la desigualdad percibida en el país la justificación de esa desigualdad la percepción de justicia distributiva y la percepción de trato justo todavía estamos dándole varias vueltas a este modelo pero les voy a presentar realmente unos resultados al compararlo el modelo que más explica la variancia en el puntaje de sintomatología depresiva es el modelo de conflictividad social nosotros habríamos esperado que fuera el de cohesión social porque es clásicamente lo que reporta la literatura epidemiológica pero básicamente porque es lo que más se pregunta y encontramos que en primer lugar el modelo de conflictividad social es el que más explicaba la varianza de la sintomatología seguido por el modelo de cohesión social y el modelo de percepción de desigualdad explicaba muy poco prácticamente no nos sirve uno hubiera esperado que ese fuera como el gran resultado pero bueno no funcionó entonces uno podría decir a partir de estos resultados que todavía no estamos revisándolo la sintomatología depresiva en Chile parece estar asociada a la mayor preponderancia de formas antagónicas de percepción social y uno podría decir hacerse la pregunta de si el conflicto social es depresógeno y si el estallido social que estamos viviendo actualmente es depresógeno y por lo tanto vamos a tener más personas deprimidas después de esto según estos datos sí pero luego tendríamos que desarregar porque probablemente algunos grupos el conflicto social funciona como un factor de cohesión social en cambio en otros tienen un impacto más bien corrosivo y probablemente eso tenga que ver con edad y algunos hay algo longitudinales como decía este es un estudio longitudinal y es lo más interesante del estudio esto lo voy a presentar datos de las tres primeras olas de las tres olas de las que hay datos disponibles esa es la distribución por sexo y de edad según olas 2016 2017 2018 lo que observamos es que en la primera ola 2016 alrededor del 25% presentaba sintomatología moderada a severa versus el 2018 un 30% es decir hay un aumento del 5% en tan solo dos años no deja de ser o sea este grupo de individuos que están siendo seguidos todos los años están más deprimidos en relación a esto solo porque ha estado en discusión durante todavía digamos durante los últimos meses la cuestión de la jornada laboral de que en Chile efectivamente trabajamos muchas horas a la semana y si uno hace el cruce entre cantidad de horas trabajadas y la prevalencia de síntomas depresivos efectivamente uno encuentra que hay mayor prevalencia de síntomas depresivos en aquellas personas que trabajan más horas a la semana pero esto es particularmente cierto para las mujeres no tanto para los hombres es decir si hay una política de reducción de la jornada laboral probablemente son las mujeres las que se van a ver más favorecidas al menos en términos de esta relación con síntomas depresivos y no tanto los hombres y ahora probablemente ustedes tienen mucha hipótesis digamos la cuestión de la doble presencia de las mujeres que tienen que hacerse cargo de cuestiones domésticas o sea que la jornada laboral es mucho más larga para las mujeres si quieren saber más de esto en una columna que escribimos con una economista reducción de la jornada laboral y salud mental en Chile que explican detalles un poco más en detalle estos resultados ahora con respecto a lo longitudinal construimos básicamente tres grupos a partir de las tres olas el primer grupo está compuesto por aquellos individuos que llamamos asintomáticos o con síntomas leves es decir aquellos individuos que están bajo un punto de corte establecido en la escala PHQ ¿sí? bajo 10 es así lo definimos nosotros es decir que las tres horas presentan no, no, no o sea en las tres olas están bajo 10 puntos ¿sí? luego construimos un otro grupo que es el de el grupo de persistencia y recurrencia de los síntomas es decir individuos que presentan síntomas depresivos sobre nuestro sobre el umbral de corte en las tres olas o en dos de ellas al menos en dos de ellas sí, 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 no o sí, no, sí ¿ok? ese es nuestro grupo donde podemos decir en aquel grupo los síntomas depresivos son persistentes o recurrentes o sea van y vienen ¿sí? o sea no logran salir de la depresión al menos en este en este seguimiento y finalmente el grupo de remisión es decir aquellos que sí logran salir que presentan síntomas depresivos moderados o severos en la primera ola pero luego en las otras dos olas no en los otros dos años no entonces ahí probablemente sí lograron salir de este estado depresivo ¿ok? así se distribuyó en función de de dos puntos de corte con sobre 10 o sobre 15 no puede ser más o menos estricto en esto pero nos quedamos con el sobre 10 porque es el que más se usa en epidemiología ¿sí? y lo que observamos es que básicamente en el criterio sobre 10 un 68% era sintomático o síntomas leves un 19% persistente o recurrente o recurrente en términos interdepresivos y un 12% remitió ¿sí? ahora por géneros observamos esto voy a concentrar para ir más rápido y porque es más fácil de interpretar solo en en la persistencia y en lo asintomático la remisión es mucho más difícil de interpretar es decir en los dos verdes el verde oscuro que son los asintomáticos y verde claro que son los persistentes y recurrentes entonces observamos que hay una diferencia entre hombre y mujer en el grupo de mujeres hay menos asintomáticos y más persistentes en relación al grupo de hombres luego si lo hacemos por cuartil de ingreso en el cuartil 1 hay menos asintomáticos y más persistentes que en los otros cuartiles lo mismo con nivel educacional más persistente en los que tienen educación básica lejanía o cercanía con el ideal de vida más persistencia en aquellos que dicen estar lejos de su ideal de vida prohibición de salud más persistencia en FONASA y menos asintomático en FONASA en relación a ISAPRO y esto es interesante los menos persistentes son las fuerzas armadas que tienen el mejor seguro de salud que existe en el mundo seguro de salud de lujo y esto con respecto a sobrecarga por deudas hay una pregunta ¿cuán sobrecargados se sienten las personas en relación a sus deudas? y si observamos la diferencia entre hombres y mujeres de 2018-2016 efectivamente aquellos que dicen estar más sobrecargados presentan mayor prevalencia de síntomas depresivos moderados a severos que aquellos que dicen sentirse menos sobrecargados por las deudas y luego cuando hacemos el análisis en términos de persistencia de los síntomas lo mismo aquellos que declaran estar más sobrecargados por las deudas tienen la mayor proporción de personas que persisten en la depresión y menos asintomáticos esto es importante porque bueno poco antes del estallido social en Chile salió un informe del Banco Central unos pocos días antes que mostraba que hoy en día Chile alcanza un pic en términos de sobreendeudamiento no solo en términos de tener deudas sino que también en términos de morosidad es decir tener deudas y no tener la capacidad de pagarlas alrededor de uno cada tres chilenos mayores de 18 años es moroso ¿sí? y hicimos el análisis y efectivamente aquellos que son morosos tienen mayor persistencia de los síntomas y durante el último año esa morosidad ha ido aumentando y probablemente tenga esto algo que ver con el aumento de la prevalencia de síntomas depresivos en Chile durante el último año nuevamente no voy a ostenderme en esto pero si quieren saber más escribimos una columna salió publicada ayer de hecho sobreendeudado y deprimido salud mental en un país con 4,6 millones de morosos si quieren conocer más detalles de esos resultados respecto a la cuestión del trato justo aquellos que no sentirse nunca tratado el civil trato justo son nuevamente los que presentan mayor persistencia de los síntomas depresivos según los resultados del SOC 2017 45% de las personas de clase baja indica que nunca o casi nunca son tratadas con respeto en los servicios de salud eso es lo que lo hablaba sobre esta dimensión el caso de la salud es interesante en Chile porque decíamos la desigualdad interaccional es particularmente relevante pero también la desigualdad asociada a la salud y la salud tiene precisamente que se entrecruzan esos dos se producen muchas desigualdades interaccionales por ejemplo la experiencia que la gente tiene cuando va a los consultorios eso por ejemplo los estudiantes de psicología es crucial porque van a atender a esta gente eventualmente 44% opina lo mismo cuando el trato proviene de personas de clase alta no se sienten tratadas justamente el 31% con respecto a carabineros no se sienten tratados justamente por carabineros contacto de clase alta ansiedad de estatus que les comentaba efectivamente aquellos que se declaran más incómodos cuando se relacionan con personas de clase alta tienen mayor persistencia de los síntomas depresivos que obviamente también tiene que ver no solo con esta amenaza de evaluación social de la que hablan Rick Wilkinson y Pickett sino que también probablemente con esta dimensión interaccional de la desigualdad que es tan importante en Chile conflicto social anteriormente veíamos que el modelo de conflictividad social lograba explicar alrededor de un tercio de la varianza de la escala de la sintomatología depresiva un tercio para un modelo en epidemiología social es bueno y aquí cuando lo vemos ya en términos de persistencia el otro era análisis transversal este longitudinal aquellos que perciben mucho conflicto tienen mayor probabilidad de persistir en su sintomatología depresiva aquellos que se sienten menos satisfechos con el ingreso tienen mayor persistencia de los síntomas ahora en relación a esto tengo que aclarar de que el ingreso por sí mismo el ingreso bruto no es un predictor de la persistencia de los síntomas los más pobres en términos solo considerando ingresos no necesariamente son los que persisten más cuando hacemos estos son solamente tablas 2D pero cuando hicimos el modelo de regresión el efecto del ingreso desapareció pero el que se quedó es el de satisfacción con el ingreso es decir importa más nuestra relación subjetiva por decirlo con el ingreso que el ingreso en sí ese es el mensaje que quiero transmitir y finalmente voy terminando bueno uno de los centros en los que yo participo es el Núcleo de Milenio en Desarrollo Social fundamentalmente un centro de economistas de economistas y un psicólogo y ellos hicieron un estudio que a lo mejor conocieron que se llamó Termómetro Social que salió durante las primeras semanas del estallido y que les preguntaba a las personas acerca de sus percepciones sobre lo que estaba pasando en Chile después del 18 de octubre y bueno eso mostró por ejemplo que más del 80% estaba de acuerdo en ese momento con el estallido y con las demandas y esta semana se están levantando el Termómetro Social 2 vamos a ver si eso ha cambiado o no el nivel de adherencia a las movilizaciones continúa o no pero también hicieron una pregunta abierta una muestra fue una entrevista fue una encuesta telefónica pero con un número suficiente como para decir que es representativo de algo y en esas preguntas aparecieron tres términos muy interesantes en primer lugar justicia o sea cuando les preguntaban lo que está pasando hoy en Chile tiene que ver con qué qué es lo que está detrás del estallido social qué decían las personas en primer lugar justicia luego desigualdad y luego dignidad es interesante hablemos primero de justicia hay un autor gringo un filósofo se llama Michael Walser que a lo mejor conocen que escribió un libro muy bonito que se llama Esferas de Justicia es uno de esos liberales de izquierda o liberales comunitaristas que probablemente al rector de esta universidad le gustan bastante y él en ese libro habla de estas esferas de justicia y dice que distintas esferas de justicia se definen por distintos principios distributivos uno puede tener por ejemplo como principio distributivo de un bien el intercambio libre en el mercado por ejemplo si yo me quiero comprar un celular yo estaría dispuesto a decir que es justo que alguien acceda a un iPhone y yo solo a un Samsung Galaxy porque esa persona tiene mayor capacidad de compra y está dispuesta a invertir más en eso y yo diría de acuerdo es justo intercambio libre en el mercado hay otro principio de justicia de distribución que tiene que ver con el mérito y uno podría decir que ese principio se ajusta más que a la cuestión de acceder a un bien de consumo como el iPhone es discutible en todo caso a la educación uno podría decir hay algunos que tienen más méritos que otros para ganarse una beca por ejemplo y ahí uno podría decir que eso es justo tiene que ver menos con el intercambio libre o sea el acceso podríamos decir que el intercambio libre o la cuestión de mi capacidad de pago no es un criterio justo para acceder a educación y un tercer principio que es el de necesidad si yo necesito o no sé bien por ejemplo si yo digo ok es justo que yo acceda a un iPhone si estoy dispuesto a invertir más en el términos de intercambio libre pero es justo que yo acceda a mejor salud o atención de salud simplemente en función de ese principio no voy a decir no, no es justo es justo o uno podría decir que hay ciertas personas que tienen más mérito que otras para acceder a salud como que no hace mucho sentido ¿verdad? pero uno sí podría decir por sentido común sonaría justo que una persona que necesita que está enferma y necesita acceder a salud es justo que acceda por un principio de necesidad a cada cual según sus necesidades bueno esto rápidamente para decir que según este autor Walser hay distintos principios distributivos que definen distintas esferas de justicia y que uno de los problemas de las sociedades neoliberales es que el principio de intercambio libre ha colonizado las otras esferas de justicia y se ha transformado en el principal criterio de distribución de bienes e incluso de aquellos bienes que definimos como bienes sociales son estrictamente de consumo ahora un principio distributivo que ha calado profundamente en Chile y que a lo mejor hoy en día está tan variando es la meritocracia el mérito que es una forma de distribución de recursos que como toda forma de distribución genera desigualdades el punto es que uno está dispuesto cuando uno considera justo un principio distributivo a aceptar esas desigualdades como dice Martí Asens cuando uno habla de igualdad uno tiene que definir igualdad de qué porque si uno define un principio de igualdad está dispuesto en principio a aceptar desigualdades que resultan como el efecto de ese principio de igualdad entonces la meritocracia en Chile ha parecido como un principio que intenta legitimar un orden de distribución nuevamente junto con el de intercambio libre colonizado otras esferas de justicia y además el principio meritocrático que se ha instalado en Chile es un principio que desconoce el punto de partida o las condiciones de origen y se fija principalmente en las condiciones de llegada es decir qué tantas capacidades o recursos tengo yo al principio para poder competir por ejemplo y decir que tengo más mérito que otro para acceder a un bien eso con respecto a justicia en el fondo Walser dice cuando hablamos de justicia es necesario pensarla como igualdad pensarla como esferas de justicia y como igualdad no como un único criterio sino como igualdad compleja eso es como primera cosa y segundo con respecto a la cuestión de la dignidad que era otro de estos términos que aparecía en este termómetro social que es interesante bueno la plaza de la dignidad etcétera porque tiene que ver con una dimensión de la desigualdad que insiste nuevamente en esta cuestión interaccional en su dimensión relacional en su dimensión afectiva incluso simbólica hay un término que se ha utilizado bastante en investigaciones sociales durante los últimos años que es el de economía moral de la desigualdad economía moral pienso en Eric Fassin sociólogo francés o antropólogo francés se refiere a un conjunto de valores de principios de normas que están asociadas a sensibilidades morales a afectos si bien en Chile los chilenos percibimos que las desigualdades de ingreso han sido persistentes a pesar de que han disminuido solo pensando en términos de Gini como mostró al principio tenemos la sensación de que han aumentado y sobre todo nos incomodan estas desigualdades que tienen que ver con la horizontalidad y con las expectativas de trato justo o de respeto entonces lo que ocurre es una combinación entre reproducción de desigualdades materiales o de ingresos con el incremento de mayores demandas sobre todo en términos de igualdad sobre todo en términos horizontales desigualdad vertical por decirlo de algún modo combinado con desigualdad horizontal cuando digo respeto bueno pienso en distintas investigaciones de Raimundo Frey de la misma Macarena o de Cate Araujo por ejemplo estoy pensando en el hecho de que el problema en Chile tiene que ver no solo con una cuestión de redistribución que por cierto tiene que ver con eso de redistribución de recursos pero también como un problema de reconocimiento y lo que les trataba de mostrar con los estudios es que en Chile son ambas dimensiones tienen un impacto significativo sobre la salud mental tanto la dimensión redistributiva como la dimensión de reconocimiento o más que reconocimiento insisto en la palabra respeto como una dimensión del reconocimiento que incluso es más básica porque no se trata de reconocimiento de identidades como generalmente aparece en la literatura por ejemplo a la Axel Honneth sino que respeto la dimensión mucho más básica que es respeto que tiene que ver con tratos dignos con la dignidad vuelvo a los trabajos de Cate Araujo y bueno también de Antonio que colabora bastante con ella no es casualidad tal vez que esto haya explotado en el metro de Santiago solo porque el metro es un espacio que representa físicamente el proceso de modernización y desarrollo chileno y también un espacio donde distintas clases sociales se encuentran sino que también en ese encuentro se producen fricciones porque si son personas que normalmente viven cada uno en su lugar por la segregación territorial que existe en Chile y no se encuentran la educación pública que es decir está completamente destruida en Chile entonces cuando se encuentran se producen fricciones y uno que es usuario cotidiano del metro observa esas fricciones que se producían allí por ejemplo es bonito sociológicamente es horrible socialmente escuchar la pelea peleas que se producen en el metro que están muy bien descritas porque hay una etnografía que ella hizo y encontrar que me tocó escuchar muchas veces el ubícate ubícate es un marcador lingüístico de desigualdad interaccional vuelve a tu lugar vuelve a tu lugar que te corresponde no estás a mi altura o el hecho de no sentirse tratado dignamente al interior del metro en las mañanas cuando uno estaba en la estación lo era tratando de hacer un cambio de estación o sea de línea yo recuerdo haber estado una vez completamente apretado y la gente del metro decidió cerrar el paso hasta esperar que la gente saliera y después uno pudiera entrar y recuerdo alguien gritó que suelten el ganado para que uno pudiera entrar efectivamente uno tenía esa experiencia de ser tratado como animal de no ser tratado dignamente entonces ahí en el metro de Santiago se condensaban ese tipo de conflictos de tensiones y que resume muy bien esta palabra de dignidad pero como una expresión de la injusticia que tiene que ver con una cuestión no solo material sino que también simbólica bueno eso gracias se escucha bueno a mi me corresponde comentar la presentación de Álvaro muchas gracias muy interesante muy completa muy pertinente además yo sé que es un trabajo que venía de antes pero bueno como tú bien decías de alguna manera estaba ya como marcando un indicador de lo que no sabíamos cuándo iba a suceder pero que iba a suceder en algún minuto y no sabíamos muy bien la forma pero pero sí el contenido lo de fondo yo quisiera hacer o comentar seis puntos que fui como Armando mientras te escuchaba uno tiene que ver más bien con profundizar algo que tú ya mencionabas que tiene inicialmente que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud yo también me dedico desde otra vereda a estudiar determinantes sociales de la salud mental bueno también y que tiene que ver con otro término que se utiliza en salud en salud pública que es el término de disparidades en salud a propósito de la lectura de la desigualdad y que dice que los indicadores negativos en salud mental y en salud en general pueden ser explicados por estas disparidades que tienen que ver con inequidades que son determinadas socialmente son externas no son intrínsecas al individuo pero que además no solamente lo define como la desigualdad sino que agrega dos condiciones más de disparidad uno es que son prevenibles es decir que son modificables y que uno puede anticipar que ciertas condiciones sociales por lo tanto podrían causar esas diferencias o podrían estar a la base de esas diferencias en términos de indicadores negativos y que están asociadas además a barreras de acceso a la presencia de condiciones injustas que están muy ligadas al ámbito o al contexto de salud mental solo quería hacer ese comentario porque ahí es como que se cerrara un círculo como que la desigualdad aparece de alguna manera explicando el indicador negativo pero además es parte y es lo que voy a comentar enseguida de mantener esa disparidad en términos del indicador de salud mental y ahí me toca de cerca la pregunta por lo que tú mencionabas al comienzo de la Organización Mundial de la Salud de por qué tratar a las personas solo para mandarlas de vuelta a las condiciones que las enferman que son estas condiciones de disparidad ahí me toca de cerca porque yo hago investigación en psicoterapia y entonces una interpelación a cuál es el lugar de la psicoterapia como una práctica de la disciplina psicológica y también de la psiquiatría por momento respecto a si es que más bien estamos en una práctica que contribuye al bienestar del individuo o más bien es y o más bien se trata de una práctica que contribuye a la reproducción de un contexto social injusto a mantener a las personas como en calma adaptadas tranquila subjetivamente como como se dice no tengo la palabra en este minuto en la mente pero adaptadas a esa situación social injusta resignadas dóciles claro como el ganado y ahí me parece súper importante la pregunta pero también nos ponen una atención porque sabemos que la psicoterapia o el tratamiento psicológico o la intervención psicoterapéutica es efectiva bueno podría ser efectiva por esta razón pero también sabemos que es efectiva que contribuye al bienestar de las personas entonces cómo hacer de eso un ejercicio que sea ético y que justamente no vaya en esta línea y ahí al menos de la investigación que yo he participado aparece esta idea de la psicoterapia o el tratamiento psicológico culturalmente competente uno podría decir socioculturalmente competente que en ciertos ámbitos de acción pero que uno podría generalizarlo a cualquier tratamiento psicoterapéutico tiene que ver con tener conciencia en primer lugar y conocimiento de cómo los problemas que traen a la consulta de manera individual y portan los individuos de salud mental se explican no por el ambiente próximo al individuo ni por sus conflictos intrasíquicos sino que también por estas condiciones sociales que lo determinan y cómo trabajar con ello en el interior de la consulta y en ese sentido cómo pensar una psicoterapia que de alguna manera dialogue con el individuo en su contexto social y reconozcan en el individuo cómo porta esas dimensiones sociales que explican su malestar intrasíquico uno podría decir junto con ello me quedé pensando también otro modelo que nosotros utilizamos en investigación que tiene que ver con los modelos de estrés social que algo tú mencionabas respecto a la distinción o que se me vino a la mente respecto a la distinción entre malestar social y sufrimiento psíquico a propósito de indicadores de malestar social asociados a indicadores de salud mental y los modelos de estrés social lo que dicen es que buena parte de los efectos adversos en salud mental que están asociados a desigualdad inequidad también victimización y violencia tiene que ver con la interiorización de esas violencias y de ese estigma hacer propio y pensar por ejemplo en el caso de la distribución de los indicadores de salud mental y de depresión particularmente que no son lineales que en las clases más desaventajadas económicamente aparecen menos como esa percepción de desigualdad versus las clases medias y asociados a salud mental que uno podría decir como que está interiorizado más así como naturalizado perdón al revés versus la idea de agencia como el malestar social identificado afuera no dentro y eso me parece interesante porque nuevamente interpela el tratamiento volviendo a la pregunta inicial a tal vez uno podría pensar convertir o transformar en la práctica psicoterapéutica ese sufrimiento psíquico traducirlo o generarle esa gramática de malestar social que uno podría decir podría ser iatrogénico pero también por ejemplo lo que nosotros hemos visto en psicoterapia con diversidad sexual y de género el tomar conciencia del legado histórico y del lugar donde ha sido puesto socialmente la diversidad sexual y de género hacer conciencia de ese malestar contribuye a sacar a visibilizar bueno y a propósito de eso también me llama la atención de los resultados y lo que comentabas de la persistencia de la variable de género como variable de desigualdad per se y que atraviesa todos los otros elementos de desigualdad y ahí pensaba también en la investigación a propósito que en algunos de los resultados tú decías bueno tal vez porque nunca antes se preguntaba y bueno yo te decía antes de que presentaras a propósito del estudio longitudinal el tema de incorporar en estos estudios la pregunta por diversidad sexual y de género también no solamente género femenino masculino o binario y en ese sentido como la investigación también podría contribuir a reproducir esa desigualdad o a mitigarla principalmente haciendo visible mostrando que allí está y por último mi último comentario tiene que ver con lo último que estabas comentando sobre el trato y salud mental y específicamente la idea de dignidad y yo pensaba también a propósito de nuestra investigación en diversidad sexual y de género en la palabra orgullo como la idea esta del estatus y de la relación con otro como no solamente respeto sino como la construcción de un espacio en que yo pueda estar orgullosa ante otro y otro pueda estar orgulloso de mí por quien soy por donde estoy y por quienes somos también como tiene un elemento más interaccional y el último comentario que es solamente asociación que uno de los otros términos que se han repetido por lo menos a nivel de la prensa en redes sociales ha tenido que ver con la construcción de un tejido social a propósito del trato entonces como han empezado a comenzar y ahí me quedo en el conflicto actual ciertos como términos o cierta gramática como decías tú que abre la posibilidad de pensar una organización social una estructura social diferente al menos imaginarla como eso bueno gracias a Lemka por los comentarios y voy a partir por uno del penúltimo que tiene que ver con una de tus principales líneas de investigación que es la investigación salud mental y diversidad sexual y efectivamente lamentablemente aquí no es ni siquiera género es sexo simplemente la variable no hay preguntas otras preguntas acerca del género pero si la van a ver en otro estudio longitudinal que va a comenzar el próximo año como te comentaba al principio del estudio longitudinal que vamos a comenzar como Núcleo Milenio IMAI sobre estudiantes universitarios vamos a seguir una cohorte de estudiantes durante 5 años es decir durante toda su trayectoria académica al menos la Universidad de Chile esperamos hacerlo en más universidades empezar el próximo año y esto es parte de la encuesta mundial de salud de la OMS que lleva varios años en más de 20 países y allí se incluyen varias preguntas de diversidad sexual y es interesante porque los resultados de ellos de otros países muestran que el único indicador sociodemográfico que está asociado significativamente a la mayor probabilidad de presentar un trastorno mental es pertenecer a una población de diversidad sexual a la población LGBT ¿sí? ni siquiera el ingreso en estudiantes universitarios ojo porque bueno todo lo que yo comenté es cómo pesa el ingreso pero lo curioso de los estudiantes universitarios de ustedes es que no se comportan del mismo modo estas dimensiones estas variables hay una especie de homogenización según el estrato social en la población universitaria es decir los más pobres o aquellos que vienen de primera generación universitaria no necesariamente presentan mayor prevalencia de problemas de salud mental que los más ricos ¿sí? en la población universitaria y eso es un resultado que se encuentra en distintos estudios pero sí el único indicador sociodemográfico es la diversidad sexual para seguir explorando y ahí vamos a poder explorar estudios longitudinales hacer ese análisis ¿sí? y vamos a consultarte a ti obviamente para que nos ayude a interpretarlo ahora vuelvo al principio con respecto a las disparidades en salud y sus resultados una de las una de las una discusión eterna en epidemiología epidemiología psiquiátrica y epidemiología social en general es acerca de la hipótesis que denominan causalidad social versus selección social que es básicamente el dilema del huevo o la gallina porque uno podría decir efectivamente el hecho de ser pobre explica mi mayor probabilidad de tener mayor síntomas depresivos o estar deprimido pero uno perfectamente podría decir lo contrario es el hecho de estar deprimido el que explica mis condiciones desaventajadas porque si estoy deprimido probablemente voy a ser menos productivo probablemente voy a tener menos probabilidades de encontrar empleo muchas es decir me va a ir peor en la vida ¿sí? causalidad social versus selección social huevo a la gallina y eso es un debate digamos eterno en epidemiología la gracia de los estudios longitudinales a diferencia de los transversales es que permitiría dar respuesta a este tipo de preguntas porque seguimos a los individuos durante varios años entonces como tenemos al menos seis años más por delante de este estudio esperamos ojalá dar un tipo de respuesta a eso sobre la cuestión de la psicoterapia bueno que a mí también me toca perderla porque también soy psicoterapeuta yo hace poco descubrí que en Reino Unido están comenzando a implementar un modelo que llaman de social prescription prescripción social porque bueno tradicionalmente cuando uno tiene un paciente en psicoterapia lo que hace es trabajar con variables individuales y lograr reforzar ciertos comportamientos extinguidos otros reforzar ciertas capacidades o herramientas para afrontar ciertas situaciones estresantes uno trabaja con los recursos del individuo que pueda hacer y que pueda con eso hacer algo en su vida cotidiana ¿verdad? algo mejor que sea más resiliente bueno pero el paradigma de la prescripción social tiende a tensionar un poco eso porque por ejemplo una intervención en ese sentido sería decirle ¿sabe? usted tiene que ir a inscribirse a su junta de vecinos o lo recomiendo agruparse y trabajar en un huerto urbano parte de este modelo lo quieren implementar ahora en Renca con un nuevo examen que están creando y van a tener un huerto urbano para prescribir eso la indicación va a ser usted va a pertenecer con otros vecinos suyos van a cultivar y luego van a cocinar junto con eso que cultivan ¿a qué apunta eso? apunta básicamente a cohesión social de mayor confianza ¿sí? y eso es una intervención psicoterapeuta también o sea que en el fondo claro la psicoterapia puede pensar otro tipo de intervenciones para repensarse en su accionar cotidiano y sin olvidar lo intrasíquico que es lo particular que tiene la psicoterapia y lo más rico que tiene la psicoterapia y ahí el desafío es pensar esa relación entre entre lo social y lo psíquico que en realidad está mal dicho porque lo psíquico también es social tal vez la imagen más bonita para pensar esto es la que ofrece Lacan en sus seminarios de los últimos bueno yo soy lacaniano con la cinta de Moedio ¿sí? donde uno no puede distinguir uno adentro y uno afuera creo que esa es precisamente la relación entre lo intrasíquico y lo extrasíquico uno no puede decir dónde está el corte dónde está el límite esto es propiamente lo interior y esto es propiamente lo exterior ¿sí? y precisamente hacer el ejercicio que es relativamente básico y precario tal vez que hicimos con Macarena es un poco pensar eso ¿no? es un poco ir pensando esa cinta de Moedio digamos con las herramientas que tenemos a la mano que son muy limitadas y luego con respecto a las condiciones adversas y el estrés social otra de las dificultades de este estudio es que cuando preguntamos por factores estresantes definiría como factores de riesgo particularmente por acontecimientos vitales estresantes estamos preguntando por acontecimientos recientes el último año pero sabemos en salud mental investigación en psicoterapia en psicopatología nos muestra que los factores estresantes mucho más importantes son de la primera infancia son los que se van acumulando a lo largo del curso de vida ¿sí? allí tal vez hay otro estudio longitudinal que está en este momento en un curso en Chile que puede servir para pensar esto que es el estudio longitudinal de la primera infancia Elpi en el que también participa Midab en donde están siguiendo una corte de niños y sus padres ¿sí? entonces ahí vamos a poder captar digamos esos acontecimientos estresantes durante la infancia y cuál es su impacto al largo plazo al mediano y largo plazo pero en este caso este estudio no lo permite desgraciadamente Juan Pablo Jiménez que es el director de Midab me decía más del 52% me decía de la probabilidad de estar deprimido se explica por los acontecimientos vitales estresantes durante la infancia y solo un 17% por los acontecimientos vitales recientes bueno yo le creo a él porque en parte mi jefe pero sería bonito demostrarlo en Chile sobre la cuestión de la agencia tal vez tiene que ver con la cuestión de la prescripción social ¿cómo lograr que los individuos logren transformarse en agentes y no simplemente sufrir pasivamente el malestar? yo creo que en relación a la cuestión de la depresión la sintomatología depresiva es interesante pensar que la manera de definirla ha cambiado pero también ha cambiado la manera de vivirla o sea tanto su definición como su experiencia me explico si uno hace un barrido por la literatura psiquiátrica y psicológica del último siglo en relación a cómo se ha pensado la depresión ese malestar ese sufrimiento uno encuentra que a principios del siglo XX se pensaba fundamentalmente en función de un modelo del conflicto es el modelo Freud por ejemplo el aparato psíquico freudiano es puramente un aparato psíquico de conflicto de tensión psíquica y allí la depresión o su mejor modelo que ofreció Freud es de la melancolía se explica fundamentalmente por el conflicto de la tensión entre el yo y el super yo el tú debes hay una tensión que tiene que ver con una sociedad disciplinaria por decirlo de algún modo si pensamos en la definición de la sintomatología depresiva o depresión de la segunda mitad del siglo XX adelante cuyo principal hito es el DSM-III cambia completamente la manera de pensar de definir de pensar la depresión donde ya no es el conflicto psíquico lo que está en el centro sino que más bien un sentimiento de insuficiencia o de incapacidad donde el conflicto ya no es tanto entre por decirlo en términos freudianos nuevamente yo y super yo sino que más bien entre yo e ideal del yo el no estar a la altura del ideal lo interesante de ese cambio de modelo que insisto no es simplemente una definición de la psicopatología o psiquiátrica de la depresión sino que también es un modo como la gente vive esta experiencia de sufrimiento tiene que ver con la caída del modelo del conflicto porque la experiencia de la depresión a la Freud permite pensar directamente la cuestión del conflicto psíquico versus conflicto social lo que cae en la nueva definición de la depresión que es la que ocupamos también en esta escala el PHQ9 es el modelo deficitario de la depresión operacionalizado el DSM lo que cae es esta relación directa entre tensión conflicto social y conflicto psíquico y lo que queda más bien es la cuestión de la responsabilización más que el modelo de la culpa que resulta el conflicto entre yo y super yo lo que queda es la insuficiencia el no estar a la altura o para citar a un filósofo que está de moda en esta sociedad del rendimiento es imposible que estemos a la altura pero ahí lo interesante de pensar incluso en términos psicopatológicos es cómo cae esta referencia al conflicto y en relación a la cuestión de la agencia la posición subjetiva que uno asume frente a ese conflicto el modelo de la insuficiencia es por definición un modelo en donde el individuo ocupa una posición más bien pasiva en donde lo que sufre es de un sentimiento constante de fracaso personal entonces resulta difícil poder ligar desde ese modelo lo que a mí me ocurre porque es mi culpa o sea es mi fracaso es mi incapacidad con respecto a las condiciones sociales en las que vivo y nuevamente volver al rol que tenemos los agentes de la salud mental es cómo las definiciones que nosotros ofrecemos de esos problemas sobre los que estudiamos y que intentamos intervenir también estamos reproduciendo algún tipo de modelo de individuo obviamente sujeto y que tiene que ver con si lo situamos o no como un individuo agente o más bien pasivo no sé si es claro pero algo tal vez se entendió bueno muchas gracias a mí se me olvidó decir al comienzo que no soy Elisa Anzoliaga que aparecía en la invitación estoy aquí porque Elisa por motivos personales no pudo estar presente eso disculpo no lo he dicho entonces dejamos abierta la palabra para comentarios preguntas partir agradeciendo la presentación Álvaro y quisiera preguntarte si tú puedes profundizar un poco más en esta relación entre entre malestar sufrimiento social y salud mental cuando mencionaste el estudio de Mayol que él trató como de pensarlos como equivalentes ustedes en este estudio más bien que trataron de diferenciarlos pero si pudieras como profundizar un poco quizás en términos más conceptuales como tú a la luz también de todos estos estudios que has venido haciendo como qué distinciones por un lado y qué articulaciones por otro te parece que es como pertinente hacer para ayudar a pensar la vida social o sea en qué momento o de qué manera vincular eso es algo que ayuda a comprender mejor ciertos procesos en qué momento más bien confunde registros o dimensiones que son que son distintas y algo de eso también en relación pensaba al tema del 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 conflicto porque porque uno podría decir que 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 de alguna manera o en ciertas líneas argumentales parte de como de los altos indicadores de 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 ciertas como sintomatología en salud mental uno podría decir que que están relacionados como una cierta incapacidad de la sociedad también de generar como ciertos discursos o gramática del malestar del sufrimiento como experiencias más colectivas con la línea también que decía Lemka que permiten justamente entender que claro que no es la brecha entre mi desempeño y un ideal sino como esa conciencia más colectiva de posiciones como más estructurales que producen ese ese malestar entonces no sé y tú tú tienes también esta doble formación entre psicología y clínica y este registro más sociológico entonces me me parece como como importante como qué reflexión tienes tú si tú tuvieras como como una cosa más propositiva como más conceptualmente de cómo pensar esa relación o sea no no la tengo pero tengo alguna idea o sea porque ese es como uno de los grandes problemas que que me quejan y a lo mejor el SOC va a ayudar a responder pero al menos conceptualmente si puedo decir algunas cosas con respecto a la relación entre salud mental y malestar social como les decía al principio y lo demuestra muy bien es el libro de Mayol y el índice que construyó básicamente confunde ambas dimensiones y no es porque se trate de Mayol sino que es porque efectivamente le está respondiendo a ciertos discursos de lenguajes que están socialmente disponibles donde esa operación es legítima es posible hace sentido yo diría que para pensar esto sirve mucho la antropología y en particular la antropología médica o antropología de la salud hay un concepto en la antropología de la salud que se denomina idiomas del sufrimiento se usa bastante al antropólogo médico le gusta mucho un idioma del sufrimiento es básicamente un idioma o lenguaje que dispone un contexto socio histórico cultural y social específico para poder dar cuenta de sus malestares o sufrimientos de sus padecimientos y este idioma es decir por decirlo como la manera en que sufrimos está directamente relacionada con la manera en que tenemos socialmente disponible para hablar sobre nuestro sufrimiento entonces no es que simplemente hablemos sobre las cosas que padecemos sino que al momento de hablar de esas cosas las producimos de un determinado modo y sufrimos de un determinado modo porque hablamos de ese modo y esto está ligado a la idea de lo que los antropólogos llaman pool de síntomas o sea como hay un conjunto de síntomas socialmente históricamente disponibles en determinados momentos que permiten a los individuos expresar su malestar porque es socialmente legítimo hoy en día es socialmente legítimo por ejemplo para un adolescente expresar su malestar a través de los cortes las autoagresiones no lo era hace 50 años pero hoy ya no es tan legítimo para una mujer por ejemplo manifestar síntomas histéricos como si lo era hace 100 años esa es la idea de pool de síntomas que hay afecciones o sea hay emociones hay manera de expresar el malestar hay formas de padecer formas de sufrir que son socialmente legítimas en determinado momento a partir de esta idea de idioma del sufrimiento yo creo que hay que ir un poquito más allá y más que idioma hablar de gramática del sufrimiento y cuando hablo de gramática estoy diciendo normalmente conceptualmente estoy haciendo uso explícito de la idea de gramática Wittgensteiniana cuando Wittgenstein dice no preguntan por lo que significa una palabra sino por sus usos estaba hablando de cuál es la gramática una gramática básicamente son reglas de uso uno podría decir que las maneras de sufrir también siguen ciertas gramáticas nosotros no podemos expresar nuestro sufrimiento de cualquier manera porque si no simplemente no va a ser escuchado no va a ser atendido no va a ser legítimo una de las principales gramáticas del sufrimiento contemporáneo es la de la depresión es tal vez la manifestación por excelencia del malestar íntimo en la sociedad de fines del siglo XX principios del siglo XXI una regla por supuesto que esa regla tiene sus diferentes declinaciones porque en África subsahariana la depresión no es lo mismo que como la vivimos acá en América Latina o en Asia los síntomas cambian pero el pool más o menos el core es relativamente similar y las reglas de uso cambian pero son relativamente similares bueno eso algo que ha sido la gramática para decirte que precisamente la salud mental como lo decía al principio es probablemente el principal lenguaje socialmente disponible hoy en día para ser expresado a través de esta gramática para expresar el malestar o sea la gramática del malestar social se ha confundido con la gramática de la salud mental y eso tiene que ver fundamentalmente creo yo con el hecho de que las sociedades liberales democráticas contemporáneas se organizan en función del principio de autonomía individual de ahí que pensar el malestar en términos de lo que me pasa a mí en términos si soy o no tan capaz soy de responder frente a los acontecimientos vitales que me ocurren tiene que ver con la capacidad de agencia que tengo frente a esos acontecimientos si me explico o sea precisamente los ideales valores normas individualistas lo que hacen del lenguaje de la salud mental un lenguaje que adquiera tanto sentido y ergo se traslape con el lenguaje del malestar social ahora que en realidad tu pregunta había también la manera de no sé si entendí bien que puede hacer posible de que un individuo pase de un determinado lenguaje idioma bajo la forma de problema de salud mental a la forma de malestar social lo que puede hacer que esos deprimidos salgan a marchar a la calle eso también estaba detrás de tu pregunta al menos por los resultados que nosotros teníamos pareciera ser que para poder hacer ese ejercicio de pasar desde el sentimiento de insuficiencia individual a expresar salir a marchar en la calle lo que necesitamos son ciertos códigos para poder leer aquello que me ocurre en referencia a un orden que me que me trasciende tengo que ser capaz de leer mi malestar en función de determinantes sociales injusticia y allí los recursos materiales y simbólicos la educación por ejemplo es crucial lo digo con otra investigación que hicimos hace algún tiempo con jóvenes esto previo del 2011 mucho antes de hecho el 2008 que entrevistamos a jóvenes adolescentes y jóvenes de distintos estratos socioeconómicos algo que sobresaltaba mucho era que los jóvenes de estratos socioeconómicos bajos en su mapa mental no aparecía nunca el Estado o las políticas sociales o la sociedad como un conjunto de instituciones y de normas que de algún modo en mi vida cotidiana me afectan no aparecían aparecían en los estratos socioeconómicos altos sí pero donde más aparecían eran los jóvenes de clase media los jóvenes de clase media tenían más conciencia de que su vida tenía que ver en parte con las condiciones de cómo se ordena la sociedad y con sus instituciones con las oportunidades que en cambio los jóvenes no aparecían no aparecían de hecho eso nos sorprendió bastante porque el nivel de pobreza digamos la manera de interpretar el mundo era en relación a esto nos llamaba mucha atención entonces ¿qué oportunidad va a tener un joven de estatus socioeconómico bajo de poderle interpretar su malestar en función de instituciones o de ordenamiento social si esas instituciones no aparecen en su mapa? Bueno no respondí tu pregunta ¿cómo se pasa de la depresión a la marcha de estar deprimido a marchar? Mientras escuchaba también pensaba cómo por lo menos en la casuística porque aquí no hay datos mi sensación también es cómo la marcha luego ha devenido un lenguaje en torno al malestar que esto ha producido a nivel individual la misma investigación y predicción dice bueno va a aumentar la depresión entonces cómo empuja de vuelta al individuo que puede ser digamos si uno lo lee como un estresor también tenemos la investigación de mid-up de mayor vulnerabilidad biológica no podría decir a propósito de trauma temprano y otras cosas pero de todas maneras hay una tendencia también si uno hace la lectura en clave social como volver a ese atractor de sistemas dinámicos como a ese lenguaje más disponible más a la mano y yo lo que he escuchado es todo eso y lo he vivido también sentirse como la manera de leer el malestar que está produciendo o que refleja o visibiliza el movimiento social pareciera ser de nuevo en términos de la sintomatología disponible que tú decías sí bueno pero con respecto a cómo se produce de tránsito por suerte como vamos a tener más olas de este estudio vamos a poder ver si es que el próximo post este ayudo social aumenta o no la sintomatología depresiva por un lado y por otro lado el termómetro social 3 no el que está haciendo esta semana sino el próximo que esperamos hacer en el desoc vamos a incluir algunas preguntas como más de impacto subjetivo a ver si efectivamente tienen algún impacto o no pero además si uno observa los medios han cubierto bastante esta dimensión de cómo cuidar la salud mental en momentos de conflicto social qué hacer y van y preguntan a los psicólogos y psiquiatras denos la receta para poder saber lidiar con esto creo que ahí todo el mundo tiene la intuición de que está afectando de algún modo un amigo de mí me decía que está más deprimido hoy que antes él hacía directamente la relación pero bueno lo vamos a ver más adelante pero es interesante pensar también que hay ciertas dimensiones que uno asumiría como un principio que tienen que ver con ambas dimensiones tanto con la expresión en salud mental como la expresión de malestar social de marcha pero que en realidad en este tipo de cosas como siempre pasa en investigación social no hay nada obvio y nosotros por ejemplo pensábamos dado que uno ve las pancartas en las marchas que la cuestión de la deuda es una cuestión súper importante que es un catalizador de la protesta y lo que encontramos tanto en el estudio que hicimos con Macarena como en el ELSOC que no cubrió este periodo pero sí lo anterior es que la deuda es un predictor de la persistencia de los síntomas a lo largo plazo es algo mental importante incluso tan importante como la pérdida de un familiar o un divorcio interesante pero no es un predictor del malestar social ni el 2011 ni hoy o sea no hoy digamos hoy pero sí hace algunos meses al año pasado al menos hasta el año pasado la deuda al menos estos dos estudios nos explica que las personas salgan a la calle porque se movan por sí mismas pero sí que vayan a psicoterapia pero sí que vayan a psicoterapia bueno y ahí nuevamente con la social prescription por ejemplo creo que uno dado que la deuda es un predictor tan importante un factor estresor tan importante como el divorcio o la pérdida de un familiar una intervención psicoterapéutica también que uno tiene que tener a la mano es la educación financiera porque no se trata simplemente de que tienen por supuesto tienen deudas porque son más las personas en Chile tienen harta deuda o sobren deuda porque los sueldos son bajos sin duda según la fundación Sol el 50% de los chilenos gana 400 mil pesos o menos obviamente para poder sobrevivir hay que endeudarse si uno gana eso por otro lado la otra variable que explica esto tiene que ver con la democratización del crédito y en Chile eso ha ocurrido fundamentalmente a través del crédito del retail no del crédito bancario que tiene altas tasas de interés está menos regulado cualquier persona puede tener crédito en el retail o en un supermercado o en una farmacia también explica las altas tasas de endeudamiento entonces tiene que ver con eso pero tiene que ver con educar financieramente a las personas para que logre regularse en su uso de esta herramienta o sea el crédito ¿Paula? ¿No? ¿Paula? ¿Tú querías? Sí una pregunta Tiene que ver simplemente con el propósito de las gramáticas para la expresión y para la vivencia de lo depresivo o de esta sintomatología ¿Qué pasa con las redes sociales? Y no solamente las redes sociales para poder estar de acuerdo con la marcha sino como una forma de vivir lo subjetivo afuera también y desplegarlo como el público que es una cuestión que parece también estar y ser propia de los tiempos no es de la última semana sino que desde que efectivamente se desarrolla una manera de relación intersubjetiva a través de la red como exponiendo ¿No? lo que soy lo que me pasa como vivo ¿Cómo se relaciona? eso también con el malestar con cómo el malestar rebota Sí A propósito de la forma de vivir lo subjetivo y cómo expresarlo como tú partías documentario y pregunta hay un texto muy bonito que lo recomiendo de Marcel Moss lamentablemente en Chile no se ve mucho Marcel Moss pero para mí el antropólogo más importante que ha existido en la historia él tiene un texto de dos páginas que se llama la expresión obligatoria de sentimientos el mismo título ya dice bastante expresión obligatoria en el sentido de que en las culturas sociedades las maneras en que expresamos nuestras emociones que nosotros pensamos que es tan íntima tan propia tan singular está arreglada no usa el término gramática pero básicamente apunta a lo mismo está arreglada socialmente si yo voy a un funeral en determinadas sociedades tengo que expresar la tonalidad de la tristeza no puedo estar feliz hasta el punto de que en algunos funerales se contrataban lloronas para que la tonalidad afectiva de ese espacio estuviera marcada por la tristeza y cuando Moss habla de expresión obligatoria de sentimientos no está pensando en la obligatoriedad en el sentido del mandato como imperativo el tú debes sino que más bien en el sentido de que es esperada hay una cierta expectativa que vuelve espontánea esa expresión obligatoria de sentimientos yo creo que efectivamente uno podría hacer un análisis de distintos espacios sociales donde hay determinadas expresiones obligatorias de los sentimientos y las redes sociales pueden tener las suyas propias a mi que me llama la atención yo no soy muy utilizo muchas redes sociales una vez tuiteé algo y me atacaron tanto que al final dije mejor no porque allí los códigos de expresión son muy violentos y para para lograr ser escuchado precisamente si no eres lo suficientemente violento entonces no tienes seguidores básicamente yo me daba cuenta de que más o menos es un poco la regla como para tener followers tú tienes que tener cierta agresividad en tu expresividad o hablar el lenguaje de la queja el lenguaje de la queja es lo que predomina pero ahora con respecto al efecto de las más amplias redes sociales sobre la salud mental hay algunos estudios que muestran que al menos en el caso de los jóvenes la exposición a mayor a mayor o menor tiempo en redes sociales y su impacto sobre la salud mental tiene que ver con las redes con las que cuentan los jóvenes si un joven es decir un joven que está más aislado tiene mayor probabilidad de deprimirse al ocupar redes sociales por ejemplo como Instagram versus un joven que pasa la misma cantidad de tiempo que ese otro pero que tiene amigos no se vería afectado entonces no es la red social en sí misma la que explica el impacto sino que más bien está mediada por la cantidad de relaciones por los vínculos como muchas cuestiones en salud mental que se explican básicamente por la cantidad y la calidad de los vínculos pero yo no soy la mejor persona para responder sobre las redes sociales porque la ocupo poco la única dimensión en la que puedo decir algo es cómo ocupamos la tecnología digital para intervenir que es una línea de investigación que desarrollamos bastante en IMAI la e-mental software como usar tecnología digital en internet para proveer prestaciones o intervenciones en salud mental y así como puede tener efectos negativos las redes sociales que sin duda los tienen algunos están demostrados puede tener muchos efectos positivos lo podemos ocupar como una herramienta y es muy potente sobre todo en prevención puede transformarse porque básicamente son baratas y son rápidamente escalables son masivas pero bueno